Javier Solís En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 morinca enquerida, tierra de mi amor, Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Música A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, Mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 morinca enquerida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Música 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 Probablemente ya, de mí te has olvidado, y mientras tanto yo, te seguiré esperando, no me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy, pidiendo demasiado, se me olvidaba que, ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, Que solo yo, te quise, se me olvidó otra vez, que solo yo, te quise. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!